Si tuvieras fe, si tuvieras fe, si tuvieras fe como un gran nado de tu casa de toda la vida de tu amor, de la fe como un gran nado de tu casa de toda la vida de tu amor, de la fe como un gran nado de tu casa Si tuvieras fe como un gran nado de tu casa de toda la vida de tu amor, de la fe como un gran nado de tu casa que todo viste режión, donde líquen alibt a la fe como un gran nado de tu casa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!